En nombre de Dios y la patria, se abra la sesión. Señora Pilat, ¿cuenta? Presidente, no. Hoy día no hay ningún documento para la cuenta. Saludar al subsecretario, a su equipo, a los colegas, a los asesores, y por cierto, al equipo de la secretaría. Estamos viendo el proyecto de plataforma. Le ofrezco la palabra a don Fernando, junto con informar, y como lo planteó la senadora Goycha antes que iniciáramos formalmente el proyecto de organización de la dirección del trabajo. Hay un acuerdo en principio de ponerlo en tabla de la sesión para el día de mañana en la tarde. Y confiamos que esta misma semana también pasará lo mismo en el proyecto Paso a Paso. Está en la Cámara de forma tal que podamos sacar ambos temas adelante, más aún con el tema del avance de esta segunda ola de contagios. Más que nunca hace falta el proyecto de la ley de Paso a Paso también. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra a que nos informe sobre el estado de conversaciones y de propuestas en materia del proyecto de plataforma, las conversaciones con los asesores, y donde entendemos que hay unos tres temas que quedaron pendientes, que los veremos después de su presentación. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlo nuevamente a ustedes, saludar a los senadores, ¿cierto?, que participan nuevamente, integran esta comisión. Senadora Goy, senadora Van Rieselberghe, senador Galilea, que están presentes. Efectivamente, presidente, primero que todo, dos buenas noticias. Esperamos, obviamente, que mañana se pueda despachar del Senado el proyecto de organización de la ETE. Esperamos también que esta semana el proyecto Paso a Paso también siga avanzando. Entendemos que son dos proyectos súper importantes, y por lo tanto nos alegra que podamos tener, ojalá, buenos avances esta semana. Respecto al proyecto de plataforma digital, presidente, contarle, ya algo estábamos conversando recién, que hemos venido trabajando durante la semana recién pasada con algunos de los asesores, ¿cierto?, que participan permanentemente en esta comisión, y ahí veo a Juan Pablo Severín, a quien aprovecho también a agradecerle el constante apoyo que hacen estas materias, ¿cierto?, pero no solo con Juan Pablo, nos reunimos con Felipe Osandón y Wendolin Silva, quienes estuvieron trabajando, presidente, obviamente, las indicaciones que presentaron parte de los senadores. Me atrevería, sí, presidente, que tenemos un texto, que obviamente no es un texto cerrado, en esto quiero ser claro, un texto que tenemos que seguir trabajando, nosotros esperamos que en el transcurso de esta semana podamos tener, ojalá, un texto cerrado, pero es un texto que al menos tiene un 70%, me atrevería a decir, de consenso, y tal vez un poco más incluso. Son dos o tres puntos que tenemos que conversar en los cuales tenemos ciertas diferencias, diferencias que, me atrevería a decir, son más bien procedimentales, más que de fondo, y que los podemos ir, obviamente, discutiendo a medida que vayamos haciendo una breve presentación. Yo quiero proyectar un texto, presidente, que es el texto que yo envié anoche a Juan Pablo Severín, que tiene tanto los puntos acordados, como otros puntos que no están acordados, pero que forman parte de las propuestas nuestras, a las diferencias que hemos tenido respecto a estos puntos específicos. Ya, por lo tanto, dejar claro que no es un texto cerrado, sino que obviamente sujeto a discusión, pero me atrevería a decir, presidente, yo puedo proyectar aquí, Pilar, pero me atrevería a decir, presidente, que es un texto bastante avanzado. Parto, presidente, explicando que este texto que hemos venido trabajando con los asesores, parte de la estructura que propusieron tanto usted como la senadora Goitsch. Es una estructura, yo lo señalé en la comisión, en la sesión anterior, a nosotros nos parece que es una estructura que es correcta, que es establecer un capítulo nuevo en el Código del Trabajo, que en este caso se llamaría del trabajo mediante plataformas digitales de servicio, y un ámbito de aplicación, que es el artículo 152.4.p, que en esto hay consenso, que dice que el presente capítulo regula las relaciones entre trabajadores de plataformas digitales, dependientes e independientes, y las empresas de plataformas digitales en el servicio prestado en el territorio. Por lo tanto, acá una primera definición. Hablamos que los trabajadores de plataformas digitales pueden ser trabajadores dependientes, que son aquellos que están sujetos a vínculos de subordinación y dependencia conforme a las reglas generales, obviamente el Código del Trabajo, cierto artículo 7 del Código del Trabajo, o pueden ser bien trabajadores independientes, que son aquellos trabajadores que no están sujetos a vínculos de subordinación y dependencia. Por lo tanto, aquí una primera definición, presidente, respecto a la cual hay consenso y que nos parece que es, por así decir, la premisa básica sobre la cual se estructura el resto del proyecto. Posteriormente, presidente, lo que hemos venido trabajando viene un artículo de definiciones, que es muy importante porque obviamente circuncribe y limita también lo que queremos regular. Esta es una definición que todavía no está 100% cerrada con los asesores, pero yo le diría, presidente, que está avanzada en un 70-80%, y básicamente, si me permite, la voy a leer rápidamente, dice que Empresa Plataforma Digital de Servicios es aquella organización que a título oneroso administra o gestiona un sistema informático o de tecnología ejecutable en aplicaciones y dispositivos móviles o fijos que permite que un trabajador de plataformas digitales ejecute servicios, sea cuenta propia o ajena, para los usuarios de dicho sistema informático o tecnológico, en un territorio geográfico específico, tales como el retiro, distribución y o reparto de bienes o mercadería, el transporte pasajero u otro. Esta es una definición, presidente, en el primer inciso, que me parece que en un 90% recoge lo que fue la indicación de la senadora Goich respecto a este tema. Lo que es nuevo y es parte de lo que estamos concordando con los asesores, presidente, y obviamente sujetándolo a la evaluación y a la aprobación final de la comisión, el inciso segundo, el que creo que es muy importante porque ¿qué es lo que no se considera? ¿cierto? Porque hay cosas que nosotros queremos dejar fuera y por tanto, inciso segundo, no se considerará como empresa, plataforma digital de servicios para el efecto de este capítulo aquellas plataformas que se limiten a publicar anuncios de prestación de servicios a personas naturales, ¿cierto? No queremos que sea entendido como plataforma de servicios, una plataforma donde las personas suben anuncios y los clientes contactan directamente a esa persona un gafeter, por ejemplo. Yo subo una página web donde anuncio un servicio de gafetería. Eso no es una empresa de plataforma digital, ¿cierto? Porque el cliente, el usuario, contacta directamente a aquella persona que está ofreciendo anuncios. Y por tanto, queremos dejarlo claro porque de lo contrario uno podría, independiente de que el espíritu de la ley sea otro, hay cosas que después con el pasar de los años a veces olviden y creo que es importante para la historia la ley que quede claro. Y también queda afuera aquello anuncio de venta ahorriendo de bienes muebles o inmuebles aun cuando la contratación de dicho servicio puede hacerse a través de la plataforma. Y aquí hay varios ejemplos, ¿cierto? El típico. Airbnb. Airbnb. Exactamente. Por tanto, nos parece, este es un texto que no lo hemos, esta propuesta se la mandamos anoche a los asesores, no creo que tengamos mayores diferencias, pero no es un texto cerrado porque ellos no nos han dado el ok, presidente, pero creemos que es bastante razonable. Y después definimos a los trabajadores de plataformas digitales como aquel que ejecuta servicio, sea cuenta propia o jena, ¿cierto? Porque puede ser dependiente o independiente, solicitados por usuarios de una aplicación administrada o gestionada por una empresa de plataforma digital de servicio. El trabajador de plataformas digitales será considerado como trabajador dependiente o trabajador independiente según concurran o no los requisitos establecidos en el artículo 7 del presidente del código. En esta definición, presidente, me atrevería a decir que hay consenso. Prácticamente estos dos primeros artículos, presidente, salvo estas cosas puntuales que nosotros agregamos en la versión de anoche, en el resto, me atrevería a decir, presidente, que hay consenso y obviamente hay que esperar los comentarios también de los asesores al respecto. Y después, presidente, entramos en el párrafo 2 porque lo primero es un párrafo común que es ámbito de aplicación y definiciones. Lo hemos querido hacer bien ordenado. El párrafo 2 es el contrato de trabajo de los trabajadores de plataformas digitales dependientes. Y aquí viene con el apellido dependiente. Entonces, en primer lugar, aquí, presidente, el texto que hemos venido trabajando, en el 152.4R, define, ¿cierto?, de los servicios prestados por trabajadores de plataformas digitales dependientes. Dice, los trabajadores de plataformas digitales que, conforme al artículo 7, es decir, con vínculo de subordinación y dependencia, presten servicios personales para una empresa de plataforma digital de servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, se regirán por las normas de los párrafos 1, 2 y 4. El 1 es el ámbito de aplicación y definición que es común, el 2 es el párrafo que estamos conversando, y el párrafo 4, presidente, son normas comunes que van a ser para ambos tipos de trabajadores, entonces se van a regir por estas normas y también les serán aplicables las reglas generales del código, en tanto, obviamente, no sean incompatibles o contradictorias con las normas especiales que regulemos en este capítulo. Ya, por lo tanto, esa es una definición de cuál es la normativa aplicada a los trabajadores dependientes. En eso hay, presidente, hay consenso en esa actividad. Después, el 152.4S, estipulación del contrato de trabajo de los trabajadores de plataforma digital dependiente, sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 10 del presente código, es decir, las menciones mínimas que debe tener todo contrato de trabajo, establecemos que en el contrato de los trabajadores de plataforma digital deben contenerse algunas menciones adicionales. En esto también me traería que decir que a grosso modo hay consenso salvo en un par de puntos. En primer lugar, la determinación de la naturaleza, los servicios y los términos y condiciones bajo los cuales deben prestarse, lo que deberá incluir entre otros el tratamiento de los datos personales del trabajador y el impacto que tienen las calificaciones que las asignan los usuarios. Esta fue, presidente, una materia muy discutida en la mesa técnica y efectivamente una demanda que tienen los riders, los trabajadores de plataforma de tener claridad cuáles son los términos y condiciones bajo los cuales prestan su servicio y además claridad respecto al tratamiento de los datos personales. Por tanto, esta letra A, presidente, me traería a decir también que hay consenso en su redacción y en su objetivo. Letra B, el método de cálculo para la determinación de la remuneración, forma y periodo de pago. También, obviamente, es clave, es una de las materias más solicitadas por los riders en términos de tener claridad cómo se van a calcular su remuneración y cada cuánto se van a pagar y cómo se van a pagar y en esta letra B me traería a decir, que también hay consenso. Tercero, el derecho a desconexión del trabajador de plataformas digitales dependientes es una de las innovaciones que estamos estableciendo en esta ley, el derecho a desconexión. Ya lo tenemos en la ley de trabajo a instancia y teletrabajo y también hay consenso, presidente, en esta letra C respecto de este derecho a desconexión. En cuarto lugar, presidente, la designación y esta materia es muy importante y muy solicitada, no es un tema baladí, la designación de un canal oficial donde el trabajador pueda presentar sus objeciones, reclamos o requerimientos respecto a los pagos recibidos, el registro, sus labores, la asignación de las mismas y la evaluación que los clientes realizan acerca de su labor. Uno de los principales reclamos que tuvimos en la mesa técnica en estos varios meses de trabajo, la mesa técnica, es que los trabajadores de plataformas no tienen un canal oficial donde puede reclamar, donde puede presentar objeciones y por lo tanto estamos estableciendo por ley esta obligación de la empresa plataforma donde además el trabajador va a tener acceso a las evaluaciones que realizan los clientes, cuáles son el registro, las labores que han realizado, cuáles son las asignaciones que se han hecho. Esta letra D también, presidente, me atrevería a decir que hay consenso, de hecho, estas primeras cuatro letras prácticamente está en la redacción propuesta por ustedes, por los senadores, en las indicaciones que presentaron hace algunos días. La letra E, presidente, también hay consenso que es la determinación de la zona geográfica en que debe prestar servicio al trabajador o bien la forma en que dicha zona se determinará. En caso de que dicha zona quiera libre voluntad al trabajador, deberá consignarse en el contrato la forma y momento en que será notificada el territorio en donde se prestarán los centros. Ya también, esta letra me atrevería a decir que haya acuerdo. La letra F, presidente, también es una materia de consenso que dice los criterios utilizados para establecer contacto y coordinación entre el trabajador y los usuarios de la plataforma los que dan ser transparentes y objetivos. También es uno de los puntos importantes para los trabajadores de la plataforma que es cuáles son los criterios que se establecen. Evitar todo tipo de discriminación para cuando se le asigna una tarea y que esos criterios sean objetivos y además de ser objetivos sean transparentes. Estos primeros seis literales del artículo 152. Cuaterese, presidente, me atrevería a decir que hay consenso. Después, presidente, dice en el mismo artículo para los efectos dispuestos en el número 3 del artículo 10 se entenderá por lugar de trabajo la zona de terminar el contrato individual conforme a la letra de precedentes o también sabíamos ok, entiendo. Después, acá hay una materia del presidente, uno de los puntos que Juan Pablo Sebrín planteó en los cuales tenemos algunas diferencias que tenemos que todavía seguir conversando que dice lo siguiente. Por su parte, para los efectos dispuestos en el número 5 del artículo 10 del presente código, el contrato deberá señalar si el trabajador de plataforma digital es dependiente quedará sujeto a las reglas generales de jornada, si podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapta a sus necesidades o si quedará excluido de limitación de acuerdo al artículo 22 inciso 4. Lo explico, presidente. Nosotros somos de la teoría y de la hipótesis y nos parece que es lo correcto de que el trabajador de plataforma digital dependiente pueda tener tres alternativas de jornada como hoy día por ejemplo las tienen los trabajadores que hacen teletrabajo o trabajo instante. Es decir, pueda tener una jornada fija y determinada. Yo soy trabajador de plataforma dependiente, tengo un horario fijo y determinado de nueve en la mañana a cinco de la tarde por ejemplo. Primera alternativa. Segunda alternativa que pueda yo tener esta modalidad que creamos en el teletrabajo que creo que es bien útil de tener un horario marco pero dentro de ese horario yo me adapto o yo realizo las labores de acuerdo a mis propias necesidades. O sea, yo tengo un horario de nueve de la mañana a cinco o seis de la tarde pero dentro de ese horario el trabajador hace sus tareas obviamente manejando sus tiempos y eso depende del propio trabajador. Yo creo que es una buena alternativa y de hecho ahí tenemos consenso en estas dos primeras alternativas tenemos consenso con los asesores y la tercera alternativa que a nosotros nos parece que también es obvia y tiene que dejarse es que el trabajador no tenga un horario fijo y determinado. Cuando hablamos del artículo 22 del código de trabajo presidente hay una alternativa que dice que el trabajador que trabaja fuera en lugar de establecimiento obviamente o que trabaja sin sujeción inmediata pueda distribuir su horario de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué estamos estableciendo esto? Porque esto va de la mano del derecho a desconexión y por tanto limitar a estos trabajadores y en esto presidente creo que quiero ser también bien enfático dentro de las audiencias que tuvimos de los propios trabajadores una de las cosas que más valoraban era la flexibilidad que les da el sistema plataforma de conectarse los horarios que quieren y a la hora que quieren algunos de estos lo compatibilizan una gran mayoría con otros quehaceres. Para muchos esto no es el ingreso principal sino que un ingreso complementario y por lo tanto eliminar la posibilidad de que no tengan jornada estableciendo obviamente un derecho a desconexión a nosotros nos parece que es una de las cosas que hay que obviamente definir presidente y nos parece que en esto no debiéramos innovar y permitir estas tres alternativas. Respecto del último párrafo presidente tratamos a los trabajadores de plataformas digitales dependientes que distribuyan su horario en el horario que mejor se adapta a sus necesidades el contrato deberá indicar además las condiciones que permitan garantizar la continuidad de la operación por parte de las plataformas digitales de servicios a sus usuarios. Este es un párrafo que nosotros lo propusimos ayer no está acordado pero ¿cuál es la lógica presidente? A diferencia del teletrabajo en que en el teletrabajo las personas funcionan por metas por objetivos ¿cierto? Y por lo tanto da un poco lo mismo dentro de la jornada ¿qué actividad yo hago primero o qué hago después? Porque en el teletrabajo el trabajador tiene que no sé cumplir con un objetivo redactar unos contratos por ejemplo y el trabajador o trabajadora va a redactar los contratos durante su jornada de la forma y en el horario que le acomode pero aquí estamos hablando de un servicio que los usuarios de esto y yo voy a poner no voy a echar al agua a ninguno de los asesores pero había uno de los asesores presidente que le gusta mucho la hamburguesa y obviamente ese asesor que pide una hamburguesa en un sistema de plataforma y la pide para la hora de almuerzo no le sirve que la hamburguesa llegue a las 6 de la tarde si quiere que la hamburguesa la está pidiendo para almorzar y por lo tanto si bien estamos de acuerdo en mantener esta libertad dentro de la jornada hay que establecer algunos resguardos que garanticen la operatividad del servicio porque de lo contrario si el usuario el cliente pide la hamburguesa para almorzar y la hamburguesa le llega a las 6 de la tarde la verdad es que esa plataforma se podrá olvidar de que ese cliente le va a volver a cargar una hamburguesa en el futuro ¿cierto? porque no se cumplió la finalidad que tenía y por lo tanto presidente eso respecto de ese artículo después al final si quiere lo revisamos pero hasta el momento el único punto de discrepancia que tendríamos hasta el momento es el tema de la posibilidad de excluir jornada luego viene el artículo 152 4T en el cual también hay consenso como puede ver presidente la gran mayoría del texto hasta el momento básicamente un 90% del texto habría consenso que es el deber de protección que nos parece que es clave y dice conforme al deber de protección que tiene el empleador la empresa plataforma digital de servicio deberá informar por escrito al trabajador de plataformas digitales dependientes acerca de los riesgos que entrañan sus labores de las medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos según cada caso en particular conforme a la normativa vigente en este texto también tenemos consenso y es respecto al deber de protección que en esta materia y para este universo de trabajadores creemos que es fundamental preciar luego viene el artículo 152 4U jornada y derecho a desconexión respecto al cual obviamente vamos a tener la misma diferencia que tuvimos anteriormente en la mayoría del texto me atrevería a decir que hay consenso obviamente falta definir el tema de si se va a permitir o no la posibilidad que estos trabajadores estén excluidos de jornada nosotros somos de la hipótesis que obviamente si debiera permitirse que es lo que dice este texto la jornada de los trabajadores de plataformas digitales dependientes estará sujeta a las reglas generales contenidas en el libro cuarto el libro primero el presente código las excepciones con la excepción y modalidad establecida en el presente artículo hasta ahí estamos ok luego dice el trabajador de plataformas digitales dependientes sujetos a lo dispuesto en el inciso primero del artículo veintidós y en el artículo veintiocho de este código podrá distribuir su jornada en acuerdo con su empleador conforme a las reglas generales establecidas en dicho artículo o bien pactar y determinar libremente su horario de conexión e incluir su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades respetando siempre el límite máximo de la jornada semanal y la norma relativa al descanso semanal del párrafo cuarto del artículo cuatro libro primero me atrevería a decir también que en este segundo párrafo también hay consenso respecto del inciso tercero tratándose trabajadores de plataformas digitales dependientes sujetos al cumplimiento de una jornada laboral distribuida conforme a las reglas generales de este código estos se encontrarán obligados a cumplir con todas las tareas que se le asignen durante su jornada sin posibilidad de rechazo por su parte aquellos trabajadores de plataformas digitales dependientes que pacten determinar libremente su horario de conexión se encontrarán durante el horario de conexión libremente elegido sin posibilidad de rechazo sin perjuicio de lo señalado en el inciso final del artículo 152 4 por su parte el trabajador sujeto a lo impuesto en el inciso cuarto del artículo 22 es decir aquel que está excluido de control horario o excluido de jornada laboral podrá rechazar una más de las tareas asignadas por la plataforma digital con todo el contrato deberá señalar un porcentaje mínimo de labores que el trabajador deberá cumplir o bien un máximo de rechazo que se consideran aceptables dentro de un periodo terminado pudiendo la plataforma imponer sanciones para el caso que se incumplan dichos parámetros aquí Presidenta hay un punto que no lo hemos cerrado con los asesores y que dice relación con lo siguiente con la posibilidad que los trabajadores de plataforma puedan rechazar los encargos que le realiza el empleador y un punto de inicio de la discusión que hemos tenido y el respecto al cual yo me atrevería a decir que hay un entendimiento es que obviamente hay que distinguirse el trabajador cumple un horario determinado no lo cumple un trabajador que cumple con un horario determinado que tiene un horario fijo y por lo tanto que un trabajador dependiente con todos los derechos que ello acarrea eso también tiene asignado no solo derechos sino que también deberes y somos de la idea y en esto yo entiendo que también los asesores a pesar de que el texto no está cerrado también lo entienden así que una persona que tenga un horario fijo determinado no puede rechazar los encargos porque lo contrario que ese sentido tiene que yo tenga un horario fijo determinado sea considerado trabajador dependiente como cualquier otro trabajador pero yo pueda rechazar los encargos que me realizan empleadores que haría estos trabajadores en una categoría distinta y privilegiada respecto de cualquier otro trabajador dependiente distinto es si el trabajador no tiene un horario fijo determinado que es la gracia cuando yo no tengo un horario fijo determinado porque resulta que yo trabajador es un universo importante de trabajadores así lo ha mostrado en la encuesta por ejemplo que nos hizo presente en la mesa técnica algunos organismos lo ocupo esto como remuneración complementaria o lo ocupo en el tiempo que yo no sé voy a dejar a mis niños al colegio en la mañana y después ocupo una de estas plataformas un rato y después lo voy a buscar a mis niños al colegio yo ahí necesito una libertad si ese trabajador necesita libertad ahí estamos de acuerdo que ese trabajador pueda rechazar ciertos pedidos y por tanto nosotros creemos en esto a pesar de que no hubo un texto cerrado y no es cerrado porque lo mandé se los mandé anoche tarde a última hora a los asesores y obviamente no he alcanzado a revisarlo entendemos que también hay un principio de consenso respecto de lo que buscamos con esto ya y podemos obviamente después revisar el texto en detalle ahí señala pues presidente el texto dice con todo respecto a trabajadores y alabanos incisos precedentes la empresa de plataforma digital del servicio deberá resguardar el cumplimiento de un tiempo de desconexión mínimo para lo cual deberá impedir toda conexión en la plataforma digital superior a 12 horas continuas o discontinuas dentro de un periodo de 24 horas se entenderá justificada cualquier acción que la empresa realice para asegurar esta desconexión aquí está el derecho a desconexión respecto al cual tenemos consenso y obviamente el derecho a desconexión funciona también obviamente me siento sobre la base del trabajador que no tiene horario y así lo dejamos en el caso del teletrabajo regulamos el descanso y en esto la OIT también lo ha dicho uno puede regular la jornada por dos días uno puede regular la jornada desde el punto de vista de cuánto es el máximo que yo puedo trabajar o uno puede regular la jornada desde el lado de los descansos y aquí estamos regulando la jornada para esta gente que está excluida horario y vuelvo a decir porque ellos necesitan y quieren no tener un horario fijo determinado porque de lo contrario no les sirve trabajar en este sistema les vamos a garantizar este derecho a desconexión y esto fue parte también de los acuerdos de la mesa técnica para los efectos del cómputo de la jornada y la terminación de la remuneración se entenderá como efectivamente trabajado el tiempo que media entre la aceptación de la solicitud por parte del trabajador y la conclusión de ésta en los términos asignados por el empleador para estos efectos no se nada aplicado en el puesto de inicio segundo del artículo 20 y después finalmente presidente un inciso final la empresa deberá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de jornada a los trabajadores de plataformas digitales dependientes de servicios prestados en el territorio esto es importante evidentemente si los trabajadores van a tener jornada y van a tener un control horario es importante que el empleador garantice y establezca un sistema y un mecanismo fidedigno de registro de jornada obviamente a costos del empleador después presidente pasamos a las normas de remuneración que aunque usted no lo crea tenemos consenso me atrevería a decir en esta materia luego de varios ida y vuelta respecto a este punto hay consenso estamos todavía en el capítulo de los trabajadores dependientes hay consenso en que el sistema de remuneraciones es por tiempo efectivamente trabajado obviamente a nadie le pueden pagar por estar solo conectado porque yo puedo estar conectado a cuatro plataformas en paralelo y por tanto si a mí me pagaran solo por estar conectado sería obviamente un buen negocio que yo me conectara a cuatro plataformas en paralelo y me pagaran por eso por tanto hay consenso que es por tiempo efectivamente trabajado pero también hay consenso presidente en que hay tiempos de espera tiempos muertos etcétera como se le queda llamar que estos trabajadores tienen ya entre que se conectan a un pedido se desconectan del otro o entre que no sé terminan un pedido y tienen que esperar que le asignen el otro y por tanto hay ciertos tiempos de espera que ellos mismos han señalado que son tiempos que los pierden y que no reciben una remuneración y en esto hemos tenido un consenso con los asesores presidente es una indicación que presentaron ustedes de hecho esta indicación es suya presidente de establecer un valor un valor mayor por ese tiempo por esa hora trabajada con un recargo y lo que usted propuso y tuvimos un cierto consenso que a todos nos pareció que era razonable es que esta hora trabajada efectivamente tenga un recargo del 20% y con eso obviamente se compensan estos tiempos de espera que puede tener así presidente el texto que estamos trabajando respecto del cual me debería decir que hay bastante consenso reza lo siguiente de la remuneración dice la parte podrán pactar remuneraciones conforme a lo expuesto en el artículo 44 de este código o bien por los servicios efectivamente prestados por los trabajadores de plataformas digitales dependientes de los usuarios tales como un porcentaje de la tarifa que cobra la empresa de plataforma digital de servicios a sus usuarios u otro parámetro objetivo asimilable con todo la remuneración por hora efectivamente trabajada en los términos del inciso sexto del artículo anterior no podrá ser inferior la proporción del ingreso mínimo mensual determinado por ley incrementado en un 20% el que tendrá por objeto remunerar los tiempos de espera así como cualquier otro tiempo de trabajo no efectivo a los que pueda estar sujeto el trabajador de plataformas digitales dependientes para estos efectos el ingreso mínimo mensual será dividido en 180 horas al mes la empresa en el respectivo periodo de pago deberá verificar que las remuneraciones deben cumplir con estos valores mínimos y en caso de no alcanzarlo deberá pagar el trabajador la diferencia la remuneración se pagará con la privacidad estipulada en el contrato y a falta de estipulación la remuneración se pagará de manera semanal si se remunera en razón de los servicios efectivamente prestados la liquidación de remuneraciones deberá contener en un anexo que constituye parte integrante de la misma el detalle de cada operación que le dio origen y la forma empleada para su cálculo esto es súper importante presidente fue parte de la mesa técnica que los trabajadores quieren saber cómo se calcula su remuneración cuál es el detalle qué le están pagando cómo le están pagando y nosotros concordamos con eso estamos de acuerdo y esta es una redacción acordada con los asesores respecto a la cual obviamente nos parece que van en sentido correcto por lo tanto este artículo de la remuneración del trabajador de plataforma digital es dependiente básicamente se hace cargo de esos dos puntos que me atrevería a decir que hay consenso que se paga por hora efectivamente trabajada pero establecemos un valor hora mayor para compensar aquellos tiempos de espera aquellos tiempos muertos aquellos tiempos en que el trabajador por causas que no le son imputables obviamente no está conectado a la plataforma o no está ejerciendo el servicio y por lo tanto nos parece que se llega presidente a un sano consenso respecto de cómo compensar ese tiempo luego presidente pasamos al párrafo 3 que es el contrato de trabajo de plataformas digitales independientes o sea salimos ya de los trabajadores independientes regulamos jornada regulamos remuneración regulamos derechos de desconexión y nos vamos ahora a los trabajadores independientes quienes son los trabajadores independientes dicen que se van a regular por la disposición de este párrafo aquellos trabajadores que presten servicio como trabajadores independientes en la empresa plataforma es decir que no lo hagan en los términos artículo 7 del presente código es decir sin vínculo de subordinación y dependerse y esto es muy importante presidente porque acá no estamos innovando en lo que existe hoy día y en esto hubo amplio consenso con los asesores de que el fondo trabajador en virtud el código de trabajo es aquel que tiene subordinación y dependencia y aquel que no lo tiene obviamente va a ser independiente y para estos efectos presidente la empresa plataforma digital dirá limitarse a coordinar el contacto entre el trabajador de la plataforma y los usuarios sin prejuicio establecer ciertos términos y condiciones ya obviamente no puede haber un vínculo de subordinación y dependencia pero lo que no impide que la empresa plataforma establezca ciertos parámetros en que quiere que el servicio se preste esto no es libertad absoluta del fondo en los términos la empresa cada una tendrá ciertos términos y condiciones como se presta el servicio pero eso no puede implicar subordinación y dependencia si implica subordinación y dependencia ese trabajador independiente pasa a ser trabajador dependiente conforme a las reglas que analizamos en el párrafo anterior así presidente el artículo 152 4x establece las menciones que va a tener este contrato este ya no es un contrato de trabajo sino que este es un contrato de prestación de servicio que va a unir al trabajador de plataforma digital independiente con la empresa de plataforma digital de servicio este contrato deberá contar por escrito y estar escrito en un lenguaje claro sencillo y en idioma castellano esto no es baladí presente porque una de las grandes críticas que tuvieron los riders en las sesiones y en las audiencias que tuvimos es que muchas veces estos contratos son escritos en un lenguaje prácticamente inentendible para ellos y con términos de referencia que a veces incluso sujeto a otras disposiciones a otras leyes a términos de referencia que están en otros países y en consecuencia presidente esto que estamos poniendo es bastante útil y muy importante para los propios trabajadores así presidente este contrato para los trabajadores independientes va a señalar la individualización de las partes los términos y condiciones para determinar el precio o tarifa de los servicios que va a hacer de este trabajador además de los incentivos pecuniarios que se apliquen expresando su valor en pesos chilenos y detallando todas las variables que se considerarán para su determinación los criterios utilizados para establecer el contacto y coordinación entre ellos la determinación de la zona geográfica esto lo estoy pasando más rápido presidente porque es muy parecido a lo que establecimos respecto a los dependientes en estas materias presidente no quisimos hacer mayores diferencias entre dependientes e independientes nos parece que hay ciertas cosas mínimas que tienen que estar garantizadas para todos los trabajadores sean dependientes independientes las diferencias tenemos que hacerlas en otros puntos obviamente porque no pueden ser iguales porque si fueran iguales no tiene sentido distinguirlos pero si en esto creemos que tiene que ser muy parecido por lo tanto esto básicamente no lo voy a reer uno por uno pero es prácticamente lo mismo que los trabajadores independientes o muy parecido al menos y esto es parte de las indicaciones de ustedes de hecho me atrevería a decir que la indicación de la señora Goich y suya presidente es lo que estábamos viendo en pantalla y respecto a lo cual nosotros estamos ok y no levantamos mayores reparos salvo me parece que pueden haber habido algunas palabras frases que fueron acordadas con los asesores en términos de mantener una redacción única pero me atrevería a decir que este artículo presidente es un artículo de consenso también como la gran mayoría de los artículos como usted y los honorables senadores y senadoras de la comisión han podido apreciar después presidente pasamos al tema de la remuneración de los trabajadores independientes y sistema de seguridad social aquí presidente lo conversamos con los asesores y se optó por mantener la propuesta que habíamos nosotros realizado como ejecutivo que a ellos me parece que les pareció les pareció correcta en términos de no innovar en esto aquí tenemos que tener mucho ojo presidente yo sé y yo he sido el principal que lo ha dicho en esto tenemos que regular esto de manera innovadora de manera pensar fuera de la caja etcétera pero también tenemos que ser muy consecuentes que cualquier cambio que hagamos en esta legislación que va a ser innovadora de todas maneras nos puede producir impacto en otros casos y en otro tipo los mismos trabajadores independientes que no son trabajadores de plataforma etcétera por lo tanto eso tampoco lo podemos perder de vista presidente si bien tenemos que ser innovadores para este tipo de trabajadores y avanzar y regular tenemos que no producir discriminaciones y por lo tanto aquí estamos planteando que estos trabajadores deberán emitir la boleta honorario correspondiente se les va a cotizar por seguridad social por todas las cotizaciones de seguridad social que corresponda a los trabajadores independientes y esto creemos que es un gran avance presidente porque van a tener derecho a cotizar para pensiones para salud para ley sana para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales etcétera y lo otro presidente es que también aquí y voy a destacar este párrafo establecimos porque no quisimos hacer una discriminación que estos trabajadores independientes también su valor hora se les va a pagar también por valor hora también esta valor hora va a tener el recargo del 20% del ingreso mínimo mensual por lo tanto no quisimos hacer distinción porque lo contrario es un incentivo bastante perverso que si yo soy dependiente mi hora vale más que la otra quisimos en esto mantener obviamente esto y en esto yo me traería así presidente que hay consenso respecto a ese artículo después presidente estoy terminando ya la obligación de desconectar del trabajador de plataformas digitales esto es básicamente establecer el derecho a desconexión para los trabajadores independientes con mayor razón no queremos que un trabajador independiente esté conectado 20 horas al día a la plataforma estamos garantizando el derecho a desconexión y aquí se regula y se establece y en este artículo me traería así presidente que hay consenso también respecto de esta materia finalmente presidente va a ir terminando que han dos o tres artículos el aviso previo por terminación de contrato obviamente la empresa de plataforma digital en servicio deberá comunicar por escrito el término de contrato estamos hablando de un contrato de prestación de servicio como se termina queremos evitar cualquier tipo de discriminación perdón determinación arbitraria ilegal y por lo tanto que se establece que se tiene que dar un aviso cuando el trabajador de plataforma digital independiente ha prestado servicios continuos por seis meses o más se le tiene que dar un aviso además con 30 días de anticipación ¿por qué? porque no olvidemos presidente la realidad de esta plataforma hay gente que se conecta mucho y hay otros trabajadores que no se conectan nunca o que se conectan una vez cada tres meses o una vez o dos horas la semana y por lo tanto establezcamos esto también a mayor tiempo de conexión a mayor dependencia de la plataforma mayores resguardos obviamente ¿cierto? y por lo tanto si yo soy un trabajador independiente de plataforma digital que llevo seis meses en la plataforma no resulta lógico que de un día para otro esa plataforma me diga que yo no continúo y por lo tanto ahí se establece un aviso previo 30 días ¿ya? y en cualquier caso el trabajador siempre va a poder reclamar de dicha terminación de acuerdo a un procedimiento de reclamo que se establece aquí presidente entramos en un artículo que uno de los artículos y uno de los puntos de discrepancia que tenemos y que esperamos obviamente poder conversar y llegar a un consenso que es respecto de la acción de reclamo de los independientes por vulneración de algunos derechos fundamentales respecto a los trabajadores dependientes está claro ya hay consenso que el trabajador dependiente si sus derechos fundamentales son vulnerados tiene la acción de tutela laboral de derechos fundamentales que os agravan el código del trabajo artículo 4, 8, 5 y siguiente ¿cierto? y ahí estamos todos claros que tiene esa acción pero ¿qué pasa con un trabajador independiente? un trabajador independiente no tiene acceso a la acción de tutela porque la acción de tutela además está basada uno supremiza es que hay un vínculo a subordinación y dependencia y que el empleador está en una posición de superioridad y de jerarquía y de instrucción respecto a ese trabajador por lo tanto a nosotros nos parece peligroso avanzar en una acción que es exclusivamente laboral para trabajadores que no son trabajadores laborales trabajadores dependientes y por eso estamos haciendo esta distinción y por eso estamos estableciendo un procedimiento especial presidente que es bastante innovador sacamos algunas cosas incluso de la ley española aquí algunos de los asesores pues podrá podrá explicarlo específicamente sacamos varias cosas de la ley española que establece un procedimiento especial para los que ellos llaman trabajadores autónomos ¿cierto? que son parecidos a los independientes nuestros y en el fondo aquí lo que estamos regulando es que el trabajador independiente voy a leer el texto rápidamente me siento que por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal de la empresa plataforma digital sufra privación en el ejercicio de sus derechos consagrados en este párrafo o bien respecto a sus derechos fundamentales consagrados en la constitución y ahí los literales de la constitución que son derecho a la inviabilidad de toda forma comunicación privada libertad del trabajo honra privacidad etcétera intimidad estos trabajadores van a poder concurrir ante el juez de policía local competente en su domicilio para que adopte las providencias para asegurar establecer el derecho afectado y cuando proceda la reposición de la situación al momento anterior a la acción o omisión denunciada así como la reparación de las consecuencias derivadas del acto si correspondiera las causas que hay en lugares que son de esta acción sean sustancial conforme al procedimiento ordinario ¿ya? aquí presidente lo que estamos estableciendo es un procedimiento especial y en esto queremos ser bien enfático presidente estamos de acuerdo con el fondo ¿cuál es el fondo? todos los trabajadores dependientes o independientes deben tener protección de ciertos derechos especialmente derechos fundamentales pero creemos que el mecanismo tutela laboral no es el mecanismo para los trabajadores independientes porque lo contrario presidente se difumina cuál es la diferencia entre dependiente o independiente y más que y lo conversábamos ahí con los distinguidos asesores que ir en contra de un tema dogmático aquí más que un tema dogmático que esto obviamente desde el punto de vista de la dogmática y de la teoría es algo que establecer tutela para los independientes sería que no correspondería más que eso nos parece que además produce un perjuicio a lo que queremos que establecer ciertas normas comunes para dependientes o independientes pero establecer también ciertas diferencias para facilitar también la vía al día de mañana al tribunal presidente porque lo contrario cuando uno no pone límite es cuando al final del día se presta para abuso y para que se quiera llevar a una u otra situación pero esta es una materia presidente que no está acordada este texto nosotros se lo enviamos anoche a los asesores ellos no lo han revisado todavía no hemos recibido los comentarios y por tanto una materia respecto a la cual tenemos que terminar de trabajar y por último presidente con esto termino quedan dos o tres artículos muy cortitos las normas comunes para dependientes o independientes me gustaría decir que en esto hay consenso en todo así que voy a ser bastante rápido primero de la obligación de informar una de las grandes propuestas que tenían los riders y de las cosas que ellos demandaban es de saber oiga cuando yo trabajador de plataforma acepto un pedido hoy día muchas veces no saben dónde tienen que ir cuánto les van a pagar por ese pedido etcétera el domicilio ni de origen ni de destino hoy día hay mucha incerteza que queremos que esa persona tenga claridad cuando vaya a aceptar un pedido antes de aceptarlo saber dónde tiene que ir a buscar el pedido y dónde tiene que llevarlo y cuánto le van a pagar por eso nos parece que es parte que es bastante lógico hoy día no ocurre así en la gran mayoría de las plataformas y es una de las grandes demandas presidente que tienen los trabajadores de plataforma y que recibimos en la mesa sean dependientes o independientes y aquí creemos que queda bastante regulado y bastante salvaguardado y este texto es un texto acordado también con los asesores y entiendo que en esto estamos todos de acuerdo en que este texto los protege adecuados en la letra D del 752 Kinky presidente también está en un texto de consenso que dice relación con la protección de los derechos y de los datos personales en los trabajadores de plataforma no me voy a extender mayormente presidente precisamente puse un texto de consenso y que busca también uno de los puntos de acuerdo de la mesa técnica que es garantizar la portabilidad de los datos la transparencia de los datos y la protección de los datos personales finalmente presidente dos artículos la capacitación y el elemento de protección personal esto es muy importante estamos estableciendo que tanto trabajador dependiente como independiente el empleador tiene primero que establecer tener un sistema adecuado y oportuno de capacitación y segundo tiene que proveerle determinado elemento de protección personal esto lo conversamos en la sesión anterior presidente usted de hecho nos preguntó esto no fue parte yo quiero aquí hacer un punto presidente varios de los puntos que estamos hoy día llegando a consenso son puntos que no estuvieron en la mesa técnica o que no hubo consenso en la mesa técnica sin embargo producto de las conversaciones que hemos tenido lo estamos incorporando acá por lo tanto creo que había un avance significativo lo dijimos en su momento los puntos de la mesa técnica que eran siete puntos eran los puntos en los cuales todos estábamos de acuerdo pero eso no nos impedía ir avanzando en conversaciones para ir incorporando nuevas cosas y esto que estamos estableciendo acá que es la entrega de elementos de protección personal así como también un seguro de daños son puntos que no fueron parte del consenso de la mesa técnica pero que no obstante estamos nosotros como ejecutivo y obviamente sujeto a la comisión que es quien decide en definitiva presidente estamos ya obviamente avanzar en un acuerdo en los términos que está ahí establecido y por tanto son dos puntos innovadores respecto a lo que ya tenían finalmente presidente es un tema muy importante en lo cual también tenemos consenso a pesar de que muchos creían que no iba a haber consenso en esta materia que respecto a los derechos colectivos presidente donde establecemos que efectivamente los trabajadores de plataformas independientes si son dependientes o independientes van a poder ya sea constituirse como sindicato o bien negociar colectivamente conforme al artículo 314 del código y por lo tanto que ha estipulado y regulado acá esta obviamente presidente no es una materia baladí es una materia que tampoco hubo consenso en la mesa técnica sin embargo producto de las conversaciones hemos llegado a un acuerdo que nos parece que es el camino correcto y finalmente presidente el artículo transitorio que es de la entrada en vigencia solo presidente terminar agradeciendo hasta el momento el trabajo que venimos haciendo con los asesores veo ahí también conectados estaba con la pantalla así que no veía nadie a Felipe Sandor a Juan Pablo Severín creo que ha habido bastante apertura presidente para conversar estos temas faltan algunas materias que tenemos que obviamente zanjar esperamos durante estos días pero también agradecer presidente a la comisión la posibilidad que nos han dado de poder trabajar en paralelo con los asesores de esta materia creemos que vamos a llegar a un buen texto un texto innovador vamos a ser los primeros países que regula esta materia yo creo que eso nos tiene que tener orgullosos pero tenemos que tener cuidado cómo lo regulamos yo siempre lo hemos conversado tenemos que ser prudentes cierto inteligente para regularlo creemos que el texto que estamos trabajando hasta el momento respecto al cual como ustedes vieron la gran mayoría del texto hay consenso yo creo que eso lo vuelvo a destacar creo que es un texto que nos debiera dejar tranquilos y esperamos obviamente poder cerrarlo en los próximos días presidente con la venia de la comisión para poder seguir trabajando muchas gracias subsecretario le quiero ofrecer la palabra a los asesores si quieren complementar algo o si está claro los puntos ahí le ofrezco la palabra a Felipe buenos colegas tienen las palabras gracias presidente buenos días y buenos días a los señores y señores senadores al subsecretario y a todos quienes están hoy día en la comisión muy breve son dos cosas primero adherir al resumen que viene hecho el subsecretario efectivamente están expresados y expresados de buena forma los acuerdos y desacuerdos y el avance que ha habido en esta conversación nosotros valoramos y me atrevo a hablar también por Juan Pablo que valoramos bastante el avance que ha habido en esta conversación y la disposición a trabajar solo quisiera hacer un punto respecto de lo que yo creo a esta altura es la diferencia fundamental que tenemos y explicar un poco por qué porque el subsecretario viene explicado la postura del ejecutivo y es respecto de la posibilidad de que trabajadores que entren en el párrafo de trabajadores independientes puedan accionar ante tribunales laborales tanto en materia de terminación del trabajo de despido por usar el concepto como por efectos de derechos fundamentales aquí efectivamente tenemos un tema bien de fondo donde parecen colisionar los elementos más básicos del derecho de trabajo que es para trabajadores dependientes con la aplicación práctica del mismo para nosotros es fundamental acá en esta lógica de innovar tener una mirada sobre la aplicación práctica y concreta de estas disposiciones nosotros estamos trabajando sobre una industria donde probablemente nos vamos a enfrentar permanentemente a la discusión de si un trabajador es dependiente o independiente y muchas veces eso se va a dar con ocasión o del término del contrato del trabajo o de alguna vulneración de tutela no es un misterio para nadie lo que componen esta comisión que muchas veces los trabajadores mientras está la relación laboral vigente no cuestionan un conjunto de aspectos de esa relación sino que lo cuestionan al final por temor al despido por lo tanto nos sigue pareciendo complejo que un trabajador que formalmente es independiente tenga que recurrir por ejemplo a una acción de tutela o por ejemplo en el caso de un despido a una instancia distinta a un tribunal laboral si es el tribunal laboral el único que podría calificar su dependencia o no me explico un trabajador que crea que es dependiente si va a un tribunal laboral por una acción de tutela asociada a un despido y el tribunal laboral dice si pero mire usted perfecto todas estas cosas en realidad usted no es dependiente usted es independiente según la ley eso quiere decir que ese trabajador va a tener que pescar todas sus cosas y partir a hacer una demanda nuevamente a un juzgado policía local vía esta acción especial o al revés que un juzgado policía local diga mire si en realidad usted tiene razón pero yo no soy competente porque parece que usted es dependiente o va a tener que partir un tribunal laboral entonces nosotros sabemos que estamos en una situación compleja que no es fácil regular esto pero precisamente como estamos hablando de nuevas modalidades de trabajo creemos que hay que atravesar nuevas modalidades de aplicación del derecho al trabajo y ahí lo que llamamos nosotros y no lo digo para consolidar la diferencia porque creo que es posible llegar a acuerdos lo que hemos planteado nosotros es tratar de buscar una aplicación práctica y la aplicación práctica creemos nosotros sigue siendo que sea la acción que se determine y sean los derechos que se determinan estos se ejercen ante un tribunal laboral yo diría presidente que a esta altura es como la gran diferencia en todos los otros temas efectivamente hemos avanzado mucho se han llegado muchos acuerdos y yo termino reiterando la valoración que nosotros hacemos de la buena disposición del ejecutivo para conversar en esta materia gracias presidente muchas gracias muchas gracias Juan Pablo si muy brevemente complementando algunas de las cuestiones que señalaba Felipe en relación con el tribunal o los tribunales que debieran conocer de los conflictos que se sustituyen entre trabajadores independientes y plataforma se aludía precisamente al ejemplo de la justicia española y en el caso de España tratándose de trabajadores autónomos económicamente dependientes se incorporó a la competencia de la judicatura social es decir la judicatura laboral ¿no es cierto? precisamente el conocimiento de esos conflictos por tanto si bien estaríamos innovando dentro de nuestro sistema no es que estemos inventando la rueda al considerar que eventualmente un tribunal laboral pueda conocer de conflicto entre un trabajador independiente y una empresa ¿ok? eso respecto de ese punto y luego efectivamente el subsecretario plantea también que hay diferencia en torno al tema de jornada de trabajo ahí efectivamente nosotros hemos venido sosteniendo en el equipo de asesores de los senadores la conveniencia de regular el tema de jornada de la manera que voy a indicar es decir en primer lugar que estos trabajadores teniendo un límite máximo de jornada establecido ¿no es cierto? puedan determinar libremente sus horarios en qué momento realizan sus actividades en ese sentido hay un cierto parecido con el trabajo a distancia y luego también dejar abierta la posibilidad a que la plataforma parte con los trabajadores que estos trabajadores puedan tener una jornada predeterminada es decir dejar definido en el contrato de trabajo o mediante un sistema de uno y eventualmente el reglamento interno ¿no es cierto? un sistema de jornada y plantear solo esas dos alternativas abrir la tercera alternativa es decir dejar abierta la posibilidad a que estos trabajadores no estén sujetos al límite de jornada tiene varios inconvenientes el primero es que efectivamente si establecemos esa posibilidad esa va a ser la única que se va a utilizar o sea si yo tengo que preestablecer digamos en el código algún tipo de limitación en la jornada o puedo no establecer ninguno evidentemente yo como empleador lo que voy a escoger va a ser este último y lo segundo es que precisamente en aquellos casos en los que hay libertad total de jornada no hay límite de jornada son aquellos casos en los cuales no existe una posibilidad de supervisión o control por parte del empleador que no es esta la hipótesis porque el empleador la empresa plataforma va a conocer siempre e instantáneamente en qué momento el trabajador está prestando servicios y en cuáles no está prestando servicios por tanto tiene bastante control respecto de la oportunidad y la forma de ejecución de la actividad por parte del trabajador o sea ahí es donde están yo diría la mayor diferencia voy a dar algunos puntos de detalle pero es el tema de procedimiento aplicable y tribunales competentes en el caso de los trabajadores independientes y regulación de la jornada de trabajo muchas gracias quiero agradecer mucho la información que nos han entregado compartir que posiblemente bueno a mí no me no me llega a convencer esto de consideración de trabajadores independientes este tipo de actividad me inclino si es que hemos de aceptar este esquema que nos proponen yo sé que se hace referencia al artículo 7 pero me parece que siempre es negativo que los trabajadores tengan que probar una situación y por ende yo creo que podríamos aceptar este esquema pero con una un agregado que se prosuma que son trabajadores dependientes a menos que el empleador demuestre lo contrario porque esto va necesariamente este es un tema que se va el tema a quien le vamos a obligar a hacer todo el esfuerzo para que exista una jurisprudencia en el tiempo yo siento que este grupo de trabajadores están en condiciones muy precarias yo me he dedicado este tiempo a hablar con muchos en la calle y la verdad es que para ellos es muy difícil hay muchas personas que son extranjeras hay muchas personas que están en condiciones bien precarias de mantención de su familia tener que judicializar siempre donde van a perder tiempo y tener que invertir recursos es complejo creo que deberíamos establecer la presunción y si el empleador demuestra que son trabajadores independientes a buena hora respecto al tema de la jornada debo reconocer que yo soy enemigo de ampliar el uso del artículo 22 deberíamos ya sacar a los periodistas y los trabajadores de las comunicaciones de aquellos deberíamos sacar a muchos que no tienen definición de jornadas su origen fue otro y el usarlo a mí en lo personal no me no me convence mucho y lo tercero no logro entender no voy a decirlo de otra forma no creo conveniente recargar a los juzgados de policía local con temas del ámbito laboral yo siento que ese es un muy mal camino los juzgados de policía local están atochados con muchos conflictos de vecindad están sobrepasados nos han pedido que los ayudemos en muchas otras de las comisiones a aliviar su carga yo lo menciono más que nada porque soy y he estado de presidente de la comisión de transporte y telecomunicaciones la recarga de trabajo que tienen los jueces de policía local en múltiples áreas de tránsito para que hablar le hace muy difícil hacer su trabajo y si queremos pasarle los temas de derechos fundamentales tutela laboral para los trabajadores independientes la verdad no lo no lo considero conveniente creo que hemos avanzado mucho en las otras cosas quería sí hacer una consulta subsecretario en el tema de la cobertura por daños entender qué es lo que están pensando porque 50 UF probablemente es un no sé qué estamos contemplando que ahí está cubierto parece bastante bajo entonces no sí presidente sí gracias presidente a ver básicamente estábamos hablando de 50 UF porque aquí lo que está buscándose es la cobertura de bienes materiales todo lo demás está cubierto por otra ley y disposición tenemos la ley del accidente del trabajo y enfermedades profesionales aquellas personas que obviamente manejan vehículos motorizados tienen la la cobertura del del swap creo que se llama cierto y por lo tanto que ha cubierto ciertos temas de daños personales o daños a terceros por lo tanto es más bien para proteger los bienes materiales es que lo estábamos pensando y por eso que proponemos este este monto de 50 de 50 UF ustedes en la indicación proponían un monto un poco mayor y uno de los temas presidente que hay que que hay que revisar no sé si para esto tú querías comentar algo presidente pero no sobre eso ah ya sobre otro tema presidente si me permite Francisco El Río quería hacer un par de comentarios al respecto por su intermedio presidente presidente buenos días a los asesores Fernando a Felipe perdón y Juan Pablo sobre los tres puntos que planteó presidente muy en preliminar en esta conversación porque es cierto que los asesores tienen desde hace poco rato el borrador que hemos ido trabajando en la semana quisiera referir o aportar un par de elementos una una presunción de laboralidad no no es no es posible que compatibilice con el artículo siete del código del trabajo el artículo siete del código del trabajo se estableció históricamente como una protección al trabajador en orden a que sea lo que sea lo que el contrato lo obligó a firmar el empleador si los servicios se prestan de una u otra forma el trabajador accede a todos los derechos que establecen en el código del trabajo seguridad social indemnizaciones etcétera es una realidad que se verifica sobre la base valga la redundancia del principio primacía la realidad y eso lo saben mucho mejor que yo Juan Pablo y Felipe y sobre esa base se constatan hechos si es que el empleador ejerce un control si es que evalúa sus servicios si es que corrige y evalúa permanentemente en fin si ejerce todas esas acciones estamos frente a una laboralidad pero que se determina sobre la base de hechos no sobre una base de presunción eso como como primer elemento porque yo creo que es un tema más de fondo que probablemente la comisión va a discutir un segundo punto quisiera quisiera recordar cuando cuando se mencionó lo del artículo 22 inciso segundos y cuartos sobre exención de límite de jornada yo me acuerdo que me tocó dirigir coordinar no sé la mesa con el colegio de periodistas representantes de los medios de todos los medios representantes de la prensa escrita y televisión una mesa amplísima sobre este punto ante una moción bastante antigua que se había presentado en la Cámara de Diputados la conclusión fue que ni siquiera los propios actores ni periodistas ni empresas querían o tenían la posibilidad de acceder a una jornada fija en la cual no se tenía claridad sobre los límites que se podían establecer más aún los periodistas perdían una serie de granjerías que fueron logrando colectivas mediante negociaciones colectivas porque es un sector altamente sindicalizado en la mayor parte de los medios y tratando de adaptarse a este esquema de no tener jornada para poder acudir a las emergencias en primer lugar es decir que fueron noticias las cuales ellos estuvieran presentes y poder mantener su presencia y su servicio profesional en una noticia de alto impacto que para ellos es muy fundamental en el desarrollo de su carrera profesional finalmente la mesa no llegó a una conclusión de que aquí había que pasarlos a una jornada fija porque ni siquiera los mismos periodistas querían eso finalmente lo que querían eran mejores condiciones de negociación sobre estas jornadas tan especiales que a veces se hace por ejemplo en días de elecciones que tienen que prestar servicio por muchas horas y hasta altas horas de la madrugada también nos pasó que a veces no hay que escuchar a los trabajadores cuando nos dijeron que no querían descansar los domingos del comercio quiero recordar no siempre tienen la razón mis queridos amigos trabajadores hay a veces bienes superiores que hay que proteger precisamente por eso con ellos se logró un buen acuerdo sobre los 7 domingos al año pero vamos al tema de fondo el tema jornada tenemos una dificultad es para poder identificar los avances el otro el proponernos una jornada sin límite es medio complejo quiero decirlo no creo que todos concordemos es para identificar los problemas sí sí presidente solo no para ir centrando la discusión efectivamente yo creo que los temas en los cuales tenemos discusión hoy día está el tema a ver presidente yo parto de la premisa con la sinceridad que nos caracteriza y que conversamos en esta comisión me parece que establecer una presunción de laboralidad no es correcto presidente precisamente porque estamos estableciendo diversas garantías acá para garantizar que si hay vínculos de suordinación y dependencia los trabajadores van a gozar de todos los derechos laborales y además van a establecer incluso un procedimiento especial o reglas normativas expresas en materia de sindicalización y negociación colectiva ya ustedes conocen presidente tuvimos audiencia en el pasado prácticamente ningún país en este tema lo regula desde el punto de vista laboral no hay regulación y por tanto si uno tuviera que presumir alguna laboralidad alguna si uno tuviera que presumir algo no era presumir la independencia más que la dependencia pero como entiendo que no vamos a llegar a ninguna de los dos extremos creemos que la definición que hemos trabajado con los asesores es correcta en términos de dar las definiciones y obviamente esto se irá definiendo por parte de los tribunales de acuerdo a las definiciones de dependencia o independencia que están en el código y en ese sentido presidente esta es una indicación que presentaron ustedes y nos parece correcta y de hecho nosotros en esto estamos cogiendo la indicación presentada por ustedes porque la indicación del ejecutivo no establecía la diferencia entre dependiente o independiente hablaba solo de trabajadores independientes con derecho a seguridad social y por tanto aquí tenemos un avance pero uno de los temas es ese que obviamente hay que zanjar un segundo tema el de la exclusión de horario es un tema que tenemos que revisar a nosotros presidente volvemos a insistir y yo lo digo de un punto de vista práctico no olvidemos que acá hay personas que tienen este sistema de trabajar en plataformas digitales como un sistema complementario a su actividad principal o como un sistema complementario a ciertos tiempos en que quieren tener libertad y por tanto si solo establecemos que esa persona va a tener que estar sujeta a un horario si es que es trabajador dependiente y no puede estar excluido de horario y el estar excluido de horario en la práctica significa que esa persona no tiene un horario fijo y terminado y por tanto se conecta a la hora que quiere como quiere etcétera en vez de proteger a ese trabajador siento que lo estamos perjudicando porque estamos quitándole derechos quitándole libertad quitándole alternativa por lo tanto veámoslo presidente creemos que ese trabajador si está protegido para evitar los abusos con el derecho a desconexión y vuelvo a decirlo la propia OIT ha señalado que los temas de jornada y en el caso plataforma y en esto recuerdo a la representante de OIT que expuso en la mesa dice estos temas se pueden regular desde el punto de vista de la jornada o desde el punto de vista de los descansos y desde el punto de vista de los descansos la regulación está en el derecho a desconexión por lo tanto en ese es un punto y el tercer punto presidente yo diría que tenemos diferencia el tema del procedimiento en materia de tutela de derechos fundamentales para los independientes yo creo que ahí hay que verlo nosotros estamos proponiendo un procedimiento especial ahí presidente solo señalar la ley española y aquí podemos tener una diferencia con Juan Pablo Severín y revisémoslo la ley española y aquí Francisco la tiene a mano no habla de procedimiento para que sea laboral habla de de hecho son normas del código civil español lo que pasa es que hay ciertos artículos cierta doctrina que habla de que los trabajadores que sean independientes económica de mente dependiente es decir aquellos que el 75% más de su ingreso sea de la plataforma uno podría asimilar el procedimiento pero yo entiendo puedo estar equivocado que eso no no está en la ley sino más bien es parte de la doctrina y hay ciertos papers pero bueno podemos estudiarlo podemos a lo mejor buscar una solución intermedia que obviamente nos permita llegar a un consenso yo me gustaría decir presidente que esos son los puntos principales sobre los cuales tenemos diferencia y que esperamos obviamente producto de las conversaciones y del buen ánimo y quiero volver a decirlo el buen ánimo la buena disposición de todos poder buscar una legislación de consenso independiente del siguiente cual sea claramente va a ser innovadora pero ojalá que sea innovadora en el sentido positivo que permita que protejamos los derechos pero que estas plataformas que también tanto han han ayudado cierto y que han permitido que en tiempos súper difíciles como los tiempos que hemos vivido estos últimos años cierto producto de la pandemia sea una fuente de ingreso de personas esto lo potenciemos y obviamente no lo perjudiquemos pero siempre tomando todos los resguardos para proteger la vida seguridad y salud de las personas senador Galilea y senadora Van Riesembe Rodrigo si no me moleste presidente ninguna por favor oiga bueno a pesar de que tenemos hace poco he ido tomando nota a la rápida de lo de lo que presentó el ejecutivo pero quería hacer algunos comentarios presidente uno y a propósito de las conversaciones que se han dado acá las relaciones laborales de dependencia y es un criterio que yo creo que no tenemos que perder nunca de vista nunca se presumen siempre se prueban el artículo 7 habla de la subordinación independencia y ese es un hecho no es un dato que valga si está escrito o si no está escrito el contrato de trabajo el contrato podrá decir cualquier cosa o no podrá decir nada pero si se prueba que había subordinación independencia es una relación laboral y por el contrario aunque estuviera escrito si es que en realidad no tenía nada que ver con relación de subordinación independencia se podría aprobar exactamente lo contrario en los tribunales entonces yo creo que es re importante mantener siempre ese principio claro también en esta en esta circunstancia en segundo lugar en relación a la jornada de trabajo que ha ocupado acá varios minutos creo que fue Juan Pablo Severín que decía que no le convencía esto de de que el empleador pudiera optar entre la jornada habitual de creo que el inciso segundo del 22 o la jornada libre o no no sé si libre pero bajo otros parámetros porque en el fondo el empleador siempre iba en este caso a optar por la otra yo no veo ahí ninguna ni contradicción ni conflicto porque la razón de ser justamente de muchas de estas plataformas digitales es una jornada laboral completamente distinta y por lo tanto si es que llegáramos al caso o a la hipótesis de que el 100% de lo de las relaciones laborales fueran en jornadas distintas a la habitual a la habitual del 22 por hablar de alguna manera a mí no me complicaría absolutamente nada que es la razón de ser es la razón de ser del servicio probablemente de la modalidad del servicio que se está ofreciendo y prestando y por lo tanto mientras estén salvaguardados todos los demás derechos que creo que están bien resguardados acá en la en la propuesta a mí no me complica nada yo no lo vería como una contraposición lo que sí y esto es una pregunta al ejecutivo hay una referencia que me pareció curiosa que respecto de la jornada a ver como lo digo es los empleadores tienen la obligación de tener controles de asistencia los relojes en fin alguna manera y después en estos casos en lo que ustedes están proponiendo hace referencia al al inciso final del artículo 33 pero el artículo así como si fuera una decisión de la empresa el cómo se va a controlar el horario de trabajo pero lo que dice el inciso final del 33 según mire así rapidito no es que la empresa es el que decide cómo se va a controlar el horario sino que es la dirección del trabajo la que establece cómo se tiene que controlar el eventual horario de personas que no están permanentemente en un lugar de trabajo entonces ahí hay una referencia que me parece contradictoria porque hace referencia a la libertad de la empresa para fijar el cómo pero refiriéndose a un inciso que dice que es la dirección del trabajo la que va a determinar cómo se tiene que medir las jornadas las horas de trabajo etcétera entonces ahí le pediría que hagan una revisión a lo mejor estoy yo equivocado pero me pareció curiosa esa esa referencia finalmente a mí me llama la atención de que los eventuales derechos de sindicalización y los derechos colectivos de los trabajadores se incorporen en este caso a los independientes no veo si no hay una relación de subordinación y independencia no veo no veo por qué no sé que no sé qué otro caso existe así pero pero me llamaría en principio me llama la atención de que que se incorpore a los independientes es decir que no tienen ninguna relación de subordinación y dependencia que no no prestan únicamente trabajo hay servicios ahí etcétera se pueden incorporar en eventuales demandas colectivas y finalmente otro punto que había anotado hay un punto más más gramatical que en todas las exposiciones se habla de servicios prestados por trabajadores de plataformas digitales dependientes o servicios o trabajadores de plataformas digitales independientes me parece que está mal está mal porque no son las plataformas digitales independientes o las dependientes sino que son los trabajadores entonces le daría vuelta la le daría vuelta la palabra hablaría de servicios prestados por trabajadores dependientes en plataformas digitales o independientes en plataformas digitales pero un asunto medio literario de lo que soy maniático para que lo tomen en consideración gracias presidente maniático no senador maniático no obsesivo digamos en la reacción uno de mis tantos tocos estamos tomados pero igual senadora presidente ¿sabes lo que pasa? a mí me preocupa el tema de los horarios acá yo conozco muchísima gente que ha visto disminuir a sus jornadas laborales sus trabajos normales o que tenían emprendimientos y que producto de la pandemia de hecho en mi región estamos prácticamente el 80% de la región nuevamente en cuarentena usan este tipo de plataformas como 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 un ingreso adicional e incluso puede ser incluso un ingreso adicional esporádico que puede ser más intenso en algunas épocas que en otras hay muchos estudiantes que que o son chopper o son delivery o son o son rider como lo dicen ustedes pero 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 que lo usan probablemente en esta época o los fines de semana entonces si ustedes si nosotros no ustedes sino nosotros empezamos a regular y a rigidizar esto les vamos a quitar a un montón de gente que quiere poder salir adelante una herramienta real y eficiente para poder ayudar a sus familias o poder tener ingresos adicionales yo no yo entiendo que hay que resguardar los derechos de los trabajadores y me parece bien gran parte pero creo que acá nosotros no podemos terminar con una ley en donde finalmente fruto de de rigideces que van más allá de lo razonable terminemos perjudicando un grupo importante de personas sobre todo ahora en pandemia que va a durar un montón de tiempo más que ha visto y ha descubierto dentro de estas plataformas una manera de generar ingresos adicionales para su familia entonces creo que es importante darle la flexibilidad estudiantes que estudian estudian durante el día y de repente en la tarde lo hacen o que no tienen todos los días clase y por lo tanto los días que no tienen clase hacen esto o que cuando tienen certamen o tienen examen lo hacen menos o gente que tiene emprendimientos que les está yendo mal y refuerzan con este tipo de herramientas entonces yo tendría ojo de no generar rigideces que finalmente vayan terminando a gente que requiere de esta plataforma para poder trabajar de manera esporádica y no como un trabajo estable y permanente muchas gracias senadora creo que están identificados los temas de discrepancia gustaría sugerir que nos demos esta semana para revisar y después para entrar a votar démosle algunas precisiones donde vamos a poner los énfasis quiero ofrecer la palabra a don Felipe hacer una sugerencia después al subsecretario gracias presidente solo por su intermedio para hacer una precisión y por respecto a la intervención del senador Galiré y sobre todo la intervención de la senadora Franris Elbergue porque efectivamente compartimos creo la el valor que tiene la flexibilidad horaria en este en este tipo de trabajo no estamos discutiendo el valor de la flexibilidad quiero precisar bien cuál es el punto para que haya más tranquilidad al respecto estamos hablando de una jornada primero de horas efectivamente trabajadas y segundo estamos de acuerdo en que haya o bien una jornada rígida si es que así se ponen de acuerdo las partes hoy día hay jornadas rígidas porque hay turnos en algunas o bien una jornada completamente flexible es decir donde haya un límite de jornada y el trabajador vaya viendo cuándo se conecta o no en eso estamos de acuerdo lo que estamos donde hay una una discrepancia según es si se establece un límite máximo de jornada es decir si hay una cantidad máxima de horas trabajadas en la semana cuando el ejecutivo plantea que que quiere utilizar el inciso cuarto el veintidós es porque quiere que no haya un límite máximo de horas trabajadas en jornada y el único límite que pone es el derecho a desconexión de doce horas nosotros decimos que sobre el derecho a desconexión de doce horas debiese haber además un límite pero la discusión está ahí no está en la flexibilidad en la flexibilidad estamos todos de acuerdo como bien señalando los senadores es parte fundamental del del proceso solo quería acotar cuál es la diferencia para que se entienda mejor gracias presidente ¿puedo hacer una consulta presidente? ¿te quiere hacer una consulta Felipe? una consulta desde la desde el desconocimiento más puro si yo tengo que la obligación de descansar doce horas y el día tiene veinticuatro por lo tanto solo puedo trabajar doce horas como máximo no puedo trabajar trece porque tengo un estado conectado así es la discusión es si son doce horas todos los días de la semana o va a haber algún descanso adicional a partir de un límite máximo de horas por eso la discusión es sobre el límite total de horas semanal y entiendo que aquí me corrigen una son las horas de descanso totales y lo otro es como se pagan las horas que son extra entonces entiendo que nadie está contra la flexibilidad hay el periodo de conexión que es lo que hicimos por otro lado por eso ahí tenemos un margen que están dos o cuatro horas en la jornada de cómo se usan cómo se pagan no es que estemos contrario a la a la flexibilidad entiendo que ese es donde está radicado el punto ¿correcto Felipe? Así es presidente ¿Quién pide la palabra? ¿Presidente? ¿Subsecretario? Sí Presidente no muy breve bueno agradecer obviamente los comentarios las exposiciones las consultas de los senadores yo creo que son muy muy atingentes me parece bien presidente también la propuesta suya de darnos esta semana para ir cerrando el documento y los puntos de consenso y centrarnos y focalizar las conversaciones en aquellos puntos donde tenemos diferencia solo presidente por su intermedio aclararle ahí al senador Galilea que tenía efectivamente una duda respecto del tema de el control de jornada lo que habla el artículo 33 es que el sistema de jornada que el empleador adopte tiene que ser un sistema que esté autorizado que sea de los sistemas que valida la dirección del trabajo por lo tanto lo que dice ese artículo no es que el empleador defina pero que además sea la dirección del trabajo la que da lo que hay después sino básicamente que el sistema que el empleador utilice tiene que ser uno de los sistemas que la dirección del trabajo tiene validado mediante una resolución que existe ya por lo tanto en ese sentido solo aclararle por su intermedio al senador Galilea que no es contradictorio sino que básicamente ese es el objetivo de la norma que el empleador no pueda ocupar cualquier sistema o mecanismo de asistencia sino que algunos de los validados por la ETA entonces hay que mejorar la redacción de ese punto podemos aclararlo muy bien y el otro punto presidente del senador Galilea nos parece bien el tema de cambiar el orden ciertos trabajadores dependientes de plataformas digitales lo vamos a recorregir en el texto que nos parece que ayuda señor secretario señor subsecretario yo me imagino que como tenemos unos tres o cuatro puntos en en discusión y sé que no le gusta que la ley presuma que son todos trabajadores dependientes que es su pelea y la mía que sean todos dependientes y se les reconozcan sus derechos para que pongamos las cosas en blanco y negro como siempre lo hemos hecho aquí en la comisión se recurre a la referencia del artículo 7 que si ya existe hoy para todos estos trabajadores eso disculpen lo que voy a decir no es ninguna ganada eso eso ya está entonces y frente a eso que se ha estado judicializando el caso y parece que ya va en cierta dirección también lo quiero indicar pero entiendo que ese es un gran tema de cómo lo queremos abordar primero debería haber sanción a quienes simulan relaciones de subordinación y dependencia más claro en este capítulo quizás que puede ser una forma de aproximarnos a algún tirar incentivos perversos que es tratar de mantener una relación informal cuando hay una relación de subordinación y dependencia en materia con nada probablemente nos podemos acercar eliminando la referencia del artículo 22 que puede ser un tema y en los procedimientos especiales la verdad meter al meter al juzgado de policía es un desastre a mi juicio lo quiero decir no por no son especializados no saben yo entiendo que puede dar respuesta pero por ese camino yo invitaría que podamos revisar un poco más y que nos demos estos días para revisar el texto si les parece y los votemos la próxima semana a los colegas presidente senadora goy senadora disculpe presidente no quiero abundar la discusión sobre los puntos quiero sí antes de cerrar esta sesión agradecerles a los asesores agradecer el trabajo que se ha hecho comparto absolutamente que este es un tema bien complejo entonces creo que el hacer una buena legislación es súper importante pero además la buena imposición que ha habido para asumir ese desafío lo que quería plantear es que nos pudiéramos esto más bien desde lo práctico como programar para que lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener en sala este proyecto antes de cerrar el año legislativo eso nos deja dos semanas entonces el poder ver está la senadora Muñoz como integrante también de esta comisión estuvimos en la mañana estuvimos en la mañana en comité y están bien recargadas las tablas pero para hacerle una mención especial para considerar eso porque lo ideal sería ojalá dejarlo despachado de la sala en la medida en que sea posible para poder plantearlo con tiempo lo ideal recogiendo lo que usted plantea mi propuesta es que podamos despachar esto el lunes a más tardar para tenerlo en sala señora Pilar para la próxima próximo martes para la cuenta que esté sobre ver la posibilidad que lo veamos vamos ya tenemos fijada sesión igual el jueves el último el jueves 28 yo creo que es anticipando tenemos los próximos 15 días este y la próxima Carolina este jueves no va a haber pero si el próximo entonces ver la posibilidad que esté en tabla la próxima semana ya está miércoles o jueves ese es como el tiempo que tenemos para terminar de votar ponernos de acuerdo y despachar el informe a ver si podemos todos conocer el texto estudiando esta semana y no sé qué es difícil agradecerle mucho al subsecretario y su equipo por la colaboración creo que de dónde partimos a dónde está muchísimo un avance inmenso un reconocimiento de un nuevo fenómeno y eso es lo que creo que todos queremos por tanto no sé si hay algún otro tema que queremos abordar en este momento bien se cumplió la sesión se levanta nos vemos pronto a los otros que tengan buen viaje los que van a viajar the recording has stopped muchas gracias hasta luego gracias nos vemos chao y